Borrar mi memoria, nunca lo haría, quiero mil vidas, al lado tuyo moriría Pero de verdad, esto es al final, como un profundo Pero de verdad, te quiero hasta el final, es tuyo Me han apagado, no tengo control, ya no sé ni cómo me siento Siento que miento, a mi cerebro, y todo se está derritiendo Me hace mierda, tu ausencia, es que es tan fuerte tu presencia Pero de verdad, esto es al final, como un profundo Quiero la verdad, te quiero hasta el final, es tuyo Y falta tanto, para esta vida, recién comenzó Muchas gracias por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!